El perro batata se rasca la oreja porque lo ha picado una pulga vieja El perro batata levanta el hocico cuando la vecina cocina algo rico Al perro batata le gustan las flores porque todas tienen bonitos colores Y cuando hace lío el perro batata desaparece por arte de magia Y ladra que ladra cuando es primavera El perro batata retosa la hierba Salta de alegría cuando encuentra un hueso Batata lo esconde para otro momento El perro batata tiene mucho pelo que se le alborota cuando sopla el viento Todos en la casa quieren la batata porque es obediente y sabe dar la pata El perro batata en las noches de luna se sienta a mirarla junto a la laguna El perro batata se rasca la oreja porque lo ha picado una pulga vieja El perro batata se rasca la oreja porque lo ha picado una pulga vieja ¡Gracias!